Y aparte de que tenía muchas promociones el día de hoy, de que aparte estaba delicioso el clima, de que íbamos a tener muchas, muchas promociones para ti, de que iba a haber lifa, también íbamos a tener muchas sorpresas. Entonces, entonces, hace ratito les prometí que iba a venir un valet espectacular, ya sea para tus 15 años o para cualquier evento que tú lo quieras. ¿Y quién creen que está aquí? ¡El mejor valet! ¿Pero de quién? ¡De Raúl Pantoja Valet! ¡Démanle un fuerte aplauso! Por favor, a estos muchachos, y pasen por favor. Vamos a platicar un poquito con cada uno de ellos. ¿Cuál ha sido su experiencia de estar en este valet de Raúl Pantoja Valet? Porque no cualquiera puede estar aquí. No cualquiera puede tener el compromiso de estar en Raúl Pantoja Valet. Vamos a ver, lo voy a poner un poquito aquí en el centro. En este grupo hay dos coordinadores. El de eventos, y el de open, y el de imagen, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar primero con el de imagen, que viene siendo tú. ¿Me puedes decir cuál es tu nombre? ¿Cuál es? Me llamo Eduardo. Eduardo. ¡Platícanos un poquito qué es lo que tú haces en este valet? Ok. Mi trabajo más que nada en este valet es traer innovación y traer nuevas coreografías, canciones, gestuarios, y todo lo que tenga que ver para todas las compañeras. ¿Cómo se llama? Y que sientan en este evento, que esos 15 años, que se ha ido a olvidar de cosas. Excelente. ¿Qué les estoy diciendo con el mejor valet de Monterrey? Pero también tenemos aquí otro coordinador que le da un poquito de nervios, pero no pasa nada. Dile nada más, ¿cuál es lo más importante que tú tienes que hacer en cada evento? Pues, con mucha atención, que las quinceañeras se enfoquen, y más que nada, que resalten a ellos. Porque siempre dicen que el valet, la que tiene que resaltar en el evento, que son las quinceañeras, el valet, ¿cómo que lo pueden ser después? Y contéstenme todos al mismo tiempo, ¿se van a lucir el día de hoy, sí o no? ¿No se escuchan? ¿Se van a lucir el día de hoy, sí o no? Bueno, pues que comience la diversión, y vamos a ver, es lo que es realmente un gran malí, con ustedes. Los muchachos están listos. Raúl Pantoja, ¿vale? 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 La baúna. La baúna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!